Vamos a verificar exactamente un operativo que se ha realizado por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil y ya tenemos los resultados que fue lo que realizaron precisamente en esta información, de hecho es información preliminar, resultados preliminares de este operativo de intervención policial, según dan a conocer en algunos puntos de Guatemala, precisamente en la colonia Enriqueta de Villanueva. Es parte de este operativo que nos narran equipos de seguimiento en el departamento logran lo siguiente. Ocho personas aprendidas, un vehículo incautado con reporte de robo, un fusil AK-47, una subametralladora, cinco armas de fuego tipo pistola, un chaleco antibalas, municiones de diferentes calibres. Aquí tenemos precisamente el momento justo de la aprehensión, las búsquedas y los operativos, pero por supuesto el equipo de Telediario no se detiene en el lugar de los hechos, llevando toda la información. Me enlazaré directamente con el periodista Marvin García, quien tiene ya todos los datos, cómo va ampliándose esta información. Marvin, muy buenos días, cuéntenos. Buenos días, compañero, buenos días, amigos televidentes. La información que tenemos, investigadores de la Policía Nacional Civil continúan con el trabajo en la colonia La Enriqueta, zona 5 de Villanueva. Esto luego que el día de ayer se planificaba por parte de pandilleros que fueron detenidos con arsenal que llevaban en un vehículo. Ellos pretendían el día de hoy, en horas de la madrugada, perpetrar un ataque armado en contra de ocho personas. Cuando realizaron el registro, consiguieron este arsenal y municiones que localizaron a estos pandilleros. Algunos de ellos fueron identificados como Gustavo Adolfo Valladares, de 32 años, Benjamín Augusto Pop, de 18, Alex Fernando Mateo Reyes, de 22, Edwin Alexander Muñoz, de 22, Víctor David Patres, de 25, Jaime Danilo Mateo, de 20, María Elizabeth Reyes, Vicente, de 38, y tres menores de edad. De acuerdo por parte del Ministerio Público, quienes finalizaron en horas de la madrugada la dirigencia para poder obtener las armas que llevaban estos pandilleros del barrio 18, localizaron un fusil AK-47, una subametralladora, cinco armas de fuego, siete cargadores entre ellos, para fusil y armas, nueve milímetros. Según indicaron los investigadores y por lo cual hoy le dieron seguimiento, el ataque armado que se planificaba por parte de todos estos pandilleros era en contra de ocho personas en ese mismo sector, rivales, es decir, de la Mara Salvatrucha, a quien iba dirigido todo este ataque armado y el arsenal que llevaban en mano. Hoy fueron detenidos y de acuerdo a los expertos manifiestan porque por cada arma de fuego que fue incautada se puede hablar que le salvaron la vida a cuatro personas. Se está hablando del arsenal que llevaban a 27 personas, le salvaron la vida con haber incautado las armas y la detención de estos pandilleros que ya planificaban perpetrar un ataque armado en contra de pandilleros rivales en la zona 5 de Vía Nueva. Esa es la información que yo tengo. Juan Carlos Calderón en cámara, soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Alfredo Mendoza, perdón, debo decir Marvin García, muy buenos días, muchas gracias por este reporte. Estaremos con usted más adelante enlazándonos. Y daba a conocer el periodista hace algunos instantes, varias personas aprendidas, un vehículo incautado con reporte de robo. Pero lo que me llama la atención es este arsenal completo. Vea usted, una gran cantidad de armas de fuego, de municiones. Entre ellos, fusil AK-17, una subametralladora, cinco armas de fuego tipo pistola, chalecos antibalas, municiones de distintos calibres. Es parte del arsenal, completamente un arsenal que estas personas tenían. Y si usted observa, son bastante jóvenes, incluyendo hombres y mujeres. Hombres y mujeres, pues fueron aprendidos en las últimas horas, según este operativo de intervención policial exitoso. Y decía el periodista hace algunos instantes, Marvin García, mencionaba que por cada arma de fuego pueden salvarle la vida a cuatro personas. Datos estadísticos bastante alarmantes. Pero vea usted, se ha logrado la incautación de todo este arsenal. Nosotros tendremos más información de lo que está sucediendo y todo el proceso desde el área de Villanueva.